La prisión de Kansas City Ya quedaste en la historia Y el de abril del 2003 Se fue pa' eterna memoria Y el con Paco Kio Castro En los mezcales te llora Telefono celular Saliste muy batalloso Eres bueno, eres malo Cuando se hacen los negocios A uno le brinda riqueza Otros van al calabozo Dicen que un paro cardíaco Reportes americanos Hay dudas en su compadre Arturo, su fiel hermano Al recibir la noticia La vida le destrozaron Por la sierra rumorosa Muchas veces la escalón Venía de ver al coyote Pero un día se tropezó El maldito celular Ese fue el que lo entregó Salió igualito a su padre Barrantero enamorado Con su conjunto norteño Con su conjunto norteño Cuantas veces lo alegraron Y hace lengua Y hace lengua que la alegre Perderte Aunque te encuentres ausente Jamás podrán olvidarte O sea que donde la pueda seguimos adelante, continuamos adelante con más música.